8. Si agua no cae, maíz no crece. Nacimiento de leguá en caracol. El pez de agua dulce no puede ir al agua salada. No se salga de su ambiente. 8. Molesta. Deficiencias vitamínicas. Anemia. Ahí viene una persona y Apetevi lo viene arrastrando y lo entrega al babalao. Si hay enfermo, tenga cuidado. Si no anda pronto, se puede perder. Dos etún, o sea dos guineas, para ogún, pero que éstas sean bien prietas. No son para comer. Si hay preso, el caso es duro. Tres huevos en tres esquinas a leguá. En esta letra habla ochún, o batalá, oyá, leguá, orunla, changó, yeguá y yemayá. Esto indica que si usted tiene una mata de maíz y no la riega todos los días como es indicado, llega el momento no sólo que el maíz no crece, sino que la mata se seca y termina muriendo. Lo mismo pasa con usted y su mujer en su casa. Si usted no la atiende, si usted no le lleva todos los días para que ella coma, si usted desatiende su hogar, ese hogar se le va a desbaratar en menos de lo que usted espere. Porque todo en la vida tiene una compensación. De aire no se puede vivir. Tampoco solamente de amor se vive. Pero si usted no lleva el dinero a su esposa o su mujer, si usted no la atiende con detalles, esa mujer se va a ir secando poco a poco como se seca una mata a la que no se le echa agua. ¿Qué es lo menos que puede suceder? Que su esposa, al ver que usted no tiene ningún interés en ella, que no la atiende, se va a ir. Le va a dejar. De modo que la letra ya se lo está advirtiendo. Atienda a su mujer. Atienda a su casa. Porque si agua no cae, maíz no crece. Trate de no aislarse de los suyos, de los que le pertenecen, de los que usted conoce, de los que ha tratado siempre. Porque eso de querer respirar más arriba de la nariz no da resultado, sino desprecios. También puede suceder que el ambiente nuevo que usted está frecuentando le va a traer desgracias. Incluso usted puede llegar hasta perder la vida. Por eso la letra dice, no salga de su ambiente. Porque ese es el que usted conoce, el que usted domina y donde a usted también lo conocen, al que usted pertenece. Dice la letra que Ochun está molesta. Y es que la letra de Ochun generalmente produce anemias, molestias vaginales que hay que controlar rápido por medio de rogaciones al pie de ella y también haciéndose ver con el médico antes que sea tarde. Dele muchas gracias a Ochun por el bien que ella le ha hecho. Su enemigo en vez de hacerle un mal, le hará un bien. Usted tiene muchos ojos y lenguas malas encima. Tiene que darle una comida a Ochun para evitar un mal que le vendrá al vientre. Ya se lo dijimos antes, Ochun está molesta. Cuídese el vientre antes de que nada malo pase. No se descuide. Porque estas enfermedades atacan rápido, como ya se le ha dicho anteriormente. Tiene que mudarse de donde usted vive o por lo menos mudar semanalmente los muebles de un sitio para otro y hacerle una fiesta a Ochun para que usted salga de todos sus atrasos. Usted es una persona nerviosa. En su familia hay alguien que ha padecido de los nervios. Usted le hizo una promesa a Ochun y tiene que pagársela. Si el que se está registrando es un hombre, hay que decirle que la mujer que tiene no le conviene. Que no se desespere que ya Olofi le presentará a su mujer la que sí le conviene. Y si la persona que se está registrando es una mujer, se le debe decir que se quite ese hombre de la cabeza, porque ese hombre no está destinado para ella. Es más, sea hombre o sea mujer, no pueden vivir con personas coloradas. Usted tuvo un percance con una persona colorada y usted cree que eso ya pasó, que ya se olvidó todo. Pues no es así. Eso no ha pasado, porque esa persona está esperando la menor oportunidad para desquitarse y hacerle daño a usted. Usted siente dolores en las piernas, en las rodillas y los pies. Se le va a descomponer el estómago o la sangre, si es que no los tuviese ya descompuestos. Si es hombre, tenga cuidado con la impotencia. Y si es mujer, cuídese de la frigidez, porque eso no les gusta a los hombres. Tenga cuidado, sea hombre o mujer. Si tuvieron una enfermedad venérea, vieja, que se le haya curado bien, pues estas enfermedades suelen esconderse y contaminar después a quien mantenga relaciones sexuales con usted. Si le diesen algo a guardar, no lo coja. Ponga un pretexto. Si usted tiene que hacerse santo, cuídese de la persona que se lo vaya a hacer. Mire bien que no sea un inexperto, para que después todo le salga mal. Pero si no puede hacerse santo, tiene que lavarse la cabeza con hierbas de su santo para que adquiera suerte. Tiene que tener en la puerta de su cuarto un cuchillo preparado. Si piensa realizar un viaje y le debe algo a Ochung, páguele primero. Así es mejor. También tiene que hacerle una misa a un muerto. Investigue a qué muerto es. Si le visita algún familiar con frecuencia en su casa, cuidado, no le vaya a traer algún daño. Si alguien murió en su casa y usted no le ha hecho una misa todavía, mándesela a decir. Si ha sufrido una enfermedad u operación, no haga disparates para que esa enfermedad no se le vuelva a repetir. Usted tiene un familiar muerto que insiste en llevárselo. Por eso usted tiene que estar despojando, limpiando su casa con hojas secas de vericolá, una cucharada de amoníaco y saumerio de mirra, para que este muerto no le esté perturbando la casa. Va a venir a su casa de visita una hija de Ochung con un gran apuro. Tenga mucho cuidado con esa persona y el paño de su periodo menstrual. Evite tener disgustos con los hijos de Ochung. Cuando usted sepa que una persona es hija de Ochung, trátela de lejitos para evitarse contrariedades. Si el estómago o el vientre se le hincha, hágase una arrogación al pie de Ochung. No persista en comer lo que le está prohibido en esta letra. No haga disparates. No coma ni hablan de calabaza. Si es mujer y le sale ocheiroso, si no está embarazada, tenga cuidado. En el primer descuido que tenga puede quedar embarazada. Mucho más si es señorita. Usted tiene que usar una franja amarilla alrededor de su cintura. Usted no puede sentarse en una mesa donde hayan muchas personas porque entre hablar y hablar se le va a salir un secreto que usted tiene oculto. También puede ser que en un descuido le echen afoché o polvos. Usted no debe envidiar lo ajeno para el bien suyo. Usted es una persona envidiada o envidiada o envidiado. Aunque no tenga nada, pero siempre le envidian. Usted debe evitar cruzar el río. Tampoco bañarse en él. Nunca se ruegue la cabeza con babosas. Cuando le vayan a hacer una una rogación, pregunte siempre de qué es y si le dicen que de babosas, diga que no puede hacerlo. A menos que esto sea una orden de su ángel de la guarda. En su casa hay un familiar suyo que lo envidia. Tenga cuidado con no mirar con ojos amorosos a ningún familiar, sea este familiar de sangre o de santo, porque esto le traerá un gran prejuicio. Oché le dice comida agria cuando viene por Osobo. Comida dulce cuando viene por Iré. Si viene Oché iroso en el Eguá o Batalá o el santo de cabecera, usted deberá respetar ese santo y usar los dilogunes. Solamente usted, no prestarlos, no venderlos, no regalarlos, evitar tirarlos en el suelo, porque más tarde o más temprano esto le va a traer problemas. Usted debe usar una pluma de loro en la cabeza, porque es rey o reina de nuestra religión. Por lo tanto, no puede coronarse Changó. Usted es una persona dichosa en el juego. Ahora no tiene suerte, porque Ochun está brava con usted. No debe usar la violencia para triunfar. Tiene que ser diplomático en todas las cosas. Por medio de la palabra, se vence dificultades. A cualquiera que le salga esta letra con Iré, debe jugar billetes de la lotería de la localidad. Herencia, desengaño, intranquilidad, hipocresía, envidia, falsedad, chismes, engaño. Usted tiene que recibir algún dinero. O usted debe pagar un dinero. Si lo debe, páguelo cuanto antes. Cuídese de una trampa. Parece ser también que un santero visita su casa, y ese santero le puede tender una trampa, que es posiblemente en papeles, documentos legales o algo así. Hay o va a haber un enfermo en su familia. Usted tiene en su cuerpo una marca, ya sea un lunar o cicatriz de una herida. No cruce el mar sin antes consultarlo a sus santos. Usted tiene un vecino que es pendenciero, y todo quiere verlo y todo lo quiere saber. Cuídese el cerebro, la vista, el estómago. No vaya a padecer de úlceras cancerosas. No brinque hoyos, que el suyo está abierto ya en el cementerio. Con el tiempo tiene que recibir a Olokun. Si su eleguano tiene corona, póngasela. No se vista igual a nadie para que no le confundan. No diga que usted sabe, aunque usted sepa. Tiene que hacer santo, y si no lo tiene hecho, tiene que recibir a Olokun y a los Beyi. Si tiene hijos, debe de hacerle santo al mayor para que éste no se le pierda. En su casa no puede haber hoyos, ni asiento sin fondo. Las botellas y los hoyos deben ser tapados. Ahí viene una persona, y Apetevi lo trae arrastrando, y se lo entrega al babalao. Este Odú se retira. Maferefun Ochun y Maferefun Echu. Dice esta letra, que usted se queja de su suerte, porque se ve muy atrasada y se desea la muerte. No sea avaricioso, ni le niegue nada a nadie. Si alguien le pide algo, déselo, para que Echu no lo vaya a meter en un gran enredo. Usted está mal, y esa enfermedad le proviene de lo que usted tuvo en su cuerpo. Cumpla con Ochun, y cumpla con Changó. Usted está metida en un pleito. Usted tiene dos mujeres, y una de ellas tiene otro hombre. Usted quiere hacerle mal a dos personas. No lo haga, porque no le conviene. Usted quiere mucho a un hermano suyo. Usted tiene que coger una herencia. Pero dice Ochun, que no reniegue para que le llegue. Usted tiene muchos enemigos, y la justicia le anda detrás. Tiene que darle un gallo a Ogún, y otro a su padre, que ya es difunto. Ruéguele. Usted quiere separarse de su compañero, o compañera. Usted es un poco tacaño. Tres hermanos de usted quieren hacerle daño por envidia. A usted lo van a procurar de un lugar para bien. Hay una mujer que le está destinada a usted, pero hay mucha oposición, y ella le trae suerte. En su casa hay un chiquito que no duerme bien. Tenga cuidado con una gandición. Por ahí le viene una guerra. Usted tiene que dormir con una reliquia, o un resguardo debajo de su almohada. No le cuente sus secretos a nadie. Las mujeres lo van a salvar. Dele gracias a ellas. Usted ha dicho que se sentía mejor mientras no estaba metido en cosas de los santos. Usted piensa hacer un viaje corto, pero va a tardar mucho tiempo en ese viaje. En su casa todos están bravos. Si usted tiene alguna casa o establecimiento, cuando usted regrese va a tener pérdidas. Usted come y bebe con sus enemigos, y ellos están asombrados de ver cómo usted todavía está vivo. Tenga cuidado con una traición y una enfermedad por la que le venga un gran atraso. Quiere saber si es verdad que a usted le tienen hecho un daño. Tenga siempre una sopera con miel de abeja tapada con un pañuelo amarillo encima y ruéguele siempre. A usted le gusta que todas las cosas le hagan rápido. Usted anda con mayombe. Es algo testarudo y tiene que tener cuidado porque la muerte se lo quiere llevar. Tenga cuidado con una prenda que le van a dar a cuidar y no se le vayan a robar y usted se vea en un apuro y vaya a tener que ir hasta la corte y enfrentarse a un juicio y llegar a perder. Si es hombre, es hijo de Ogún y trae encima un cuchillo o algo punzante. Su enfermedad fue causada por una broma. Tiene la justicia abocada sobre usted. Evo para evitar líos con la justicia. Acucó calabaza manú maloja ebefa o guó una taza un huevo la yema y haché junto con el derecho. El pez de agua dulce no puede ir al agua salada. Historia Opataki Cuando Orunla mandó al rey que le diera gracias a las mujeres. Orunla se levantó por la mañana y fue a la casa del rey a mirarlo y le dijo que le diera las gracias a las mujeres que él tenía. El rey le contestó que él no tenía ninguna mujer y Orunla le dijo pues aunque fuese alguna debes tener por ahí. El rey no quiso dar el brazo a torcer y dijo mira lo que dice Orunla que yo el rey le dé las gracias a las mujeres. Entonces vino una guerra y cogieron prisionero al rey y lo amarraron. Una mujer que estaba con él lo supo y vino corriendo porque sabía dónde estaba la pólvora y la encendió. Los soldados al oír la metralleta la metralla se asustaron mucho cogieron miedo y dijeron ahí viene muchísima gente y salieron huyendo. Entonces la mujer empezó a cortarle la soga con la que estaba amarrado al rey y a liberarle y los soldados le dijeron al rey ma fere fun o vini.